154 centros educativos de la región Brunca forman parte del programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción. Durante las entregas que se han hecho de alimentos, son adquiridos a productores locales. Así está por cantones. En Pérez Celedón son 27 escuelas y 15 colegios. En Buenos Aires, 9 escuelas y 5 colegios. Para Osa son 15 escuelas y 10 colegios. En Corredores, 31 escuelas y 10 colegios. Cotobrús, 22 escuelas y en el caso de colegios estamos hablando de 10. Para un total de 104 escuelas y 50 colegios. El domingo anterior se finalizó el periodo para hacer los pedidos de la tercera entrega. Y hasta ese momento se recibieron las solicitudes.